Estamos de regreso a las tres. En España se dio un gesto de solidaridad para los niños de escasos recursos en el estadio Benito Villamarín. El fin de semana aficionados del Club Real Betis lanzaron juguetes a la cancha para que estos sean obsequiados a los pequeños en Navidad. Se estima que fueron recolectadas 19 mil piezas. Así, así fue este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.